En nuestras comunidades está ocurriendo un problema muy grande. Esta sequía que tenemos tan grande, ahorita tenemos 10 meses que no nos llueve aquí. Pero con todo y eso, bueno, siempre tenemos que tener una gran fe. En Venezuela, hoy en día lo que hace falta es motivación para salir adelante. Gracias por ver el video.